muy pero muy buenas tardes buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que se encuentre vamos a firmar para todos ustedes desde las aventuras de la maestra narci como llegar desde la tumba muerto ricardo j al faro hacia las cumbres hacia las cumbres hacia chilibre o hacia colón por aquí por aquí es para las aventuras de la maestra narci tengan todos ustedes un excelente día un excelente día una excelente tarde por aquí para que conozcan cómo llegar vamos aquí vamos a entrar dice panamá centros directo villa cáceres cerro patacón puente centenario hacia la derecha y este carro viene muy cerquita de mí y aquí vamos aquí vamos para las aventuras de la maestra narci vamos a girar hacia la izquierda a la derecha hacia la derecha viniendo de san miguelito giramos hacia la derecha le voy a decir cómo llegar hacia las cumbres a salir a salir a chilibre o a salir allá arriba donde pega chilibre con las cumbres para que usted conozca para que usted conozca y bueno sepa cómo llegar cuando se encuentra en un tranque en la transísmica usted busca para acá en esta vía centenario vamos por aquí aquí a la derecha a la izquierda está la universidad tecnológica a la izquierda este puente lo hicieron por un motivo para que las personas puedan cruzar vamos por aquí ya les explico les explico un poco cómo tener acceso a la carretera hacia las cumbres evitando el tranque evitando el tranque que se hace en la transísmica por aquí por acá hay todos los almacenes y todo lo que usted pueda ver lo que le pueda necesitar aquí hay una rotonda también para cuando se equivoca de camino de carril de calle en la rotonda para dar la vuelta aquí mismo tal comercio también en la esto se llama el centenial plazas plazas centenial está por aquí así que aquí vamos en las aventuras aquí hay farmacia también de la farmacia qué bonito el recorrido qué bonito el recorrido hay almacenes aquí a la derecha almacenes aquí pero aquí vamos para que veas cómo llegar cómo accesar a la carretera hacia hacia colón vamos a pasarle allá más más adelante vamos a pasar por debajo de la autopista de panamá colón pero vamos por acá por por el centenial por el centenial plaza centenial por aquí para que tenga la oportunidad de aquí está aquí se desvía hacia el corredor que a la derecha corredor norte que hay que pagar y seguimos directo hacia el puente centenario pero antes del puente centenario vamos a allá abajo se ve se ve la carretera el corredor esta calle también que viene aquí adelante a la derecha también se desvía hacia el corredor norte para seguir con la cuota hacia albro pero aquí vamos nosotros en esta en esta calle que nos lleva hacia diríamos que hacia el corredor de los ricos porque por allá hay un corredor de los pobres para ustedes que he filmado pero acá este no tiene no tiene nombre este acceso a la a llegar a chilibre oa llegar hacia colón sin cruzar la autopista sin cruzando cruzando por debajo la autopista esto por aquí se llama mocambo ahí mismo dice que osco mocambo miren que acá también hay edificios acá también hay edificios acá también aquí está el rocarú adelantito está el estadio rocarú que con mucha calma aquí porque carril dos carriles y se meten tres carros a la vez porque bueno es nuestro mundo aquí esto tiene acceso a panamá a reyján a patacón y aquí aquí vemos el rocarú estadio rocarú el estadio rocarú así que ahí está lindo baby a todo color vamos aquí aquí nos desviamos hacia la derecha y allá en la otra sigue hacia paraíso bueno aquí vamos nosotros en la carretera a salir a villagrecia a salir a las cumbres a salir a salir a a las praderas del norte a san jose a villa atenas vamos a buscando este rumbo de rumbo para que usted conozca aquí giramos a la derecha siempre con precaución para cada hectárea se llama patacón esta área se llama patacón vamos a pasarle cerca la planta de la planta de agua que sacan de la basura por aquí están las personas por ahí tratando de trabajar de recolectar basura esto se llama patacón donde depositan la basura pero es otro acceso a la ciudad que muchas veces otro acceso a la ciudad y porque de allá para acá también puede llegar rápido evitando los tranques que hay que hay una planta de concretera planta de cemento y nuestro recorrido a salir a las cumbres a salir a chilibre así que aquí vamos para que conozca como accesamos por acá desde la tumba muerto desde la ricardo jota al faro hacia chilibre hacia las cumbres para que no tenga que quedarse atrapado en un tranque y bueno acá vive lo que es la naturaleza acá encontramos los camiones que vienen algunos camiones que vienen de hay una planta de picar piedras por allá adelante aquí vamos que viene despacio aquí de la garita para entrar al cerro pata con para entrar al área de donde se deposita la basura donde se depositan los desechos que son clasificados de personas que están clasificando los desechos vamos aquí en este recorrido y bueno aquí hay máquinas máquinas de trabajo porque acá arriba construyen se construye una barriada y varias barriadas nuevas por aquí entran las personas que van a depositar este cerro patacón cerro patacón el llamado el famoso cerro patacón donde clasifican la basura allá adentro donde se clasifica la basura allá adentro hay un depósito de llantas depósito de llantas usadas reutilizadas y bueno vamos aquí bueno acá adelante como este todo esto es patacón allá adelante hay otro depósito de esto de otro camino de la basura mire cómo se ve eso allá eso depósito también ese cerro que se ve al frente así recortado eso es pura basura pura basura basura y hay parte que tiene hierba en el monte miren los gallotes los gallinazos ya se ven arriba hasta lo vemos mejor ahí donde se está desviando ese camión a la derecha eso sale a las cumbres pero sale sale aquí abajito sale cerca sale a una parte se llama chivo chivo vamos aquí detrás de este camión que está dejando lleva una carga lleva una carga de basura pero como que lo vamos por aquí ya miren miren cómo se ve la cantidad de gallinazos volando allá la cantidad de gallinazos de gallotes de sopilotes como se le llama como le llaman algunos sopilotes vea cantidad pero vienen en busca de a ver que pueden recoger esa planta aquí aquí hay una planta que donde producen electricidad pero todavía no hay que investigar hay que investigar más será para otro vídeo está que adelantito es una planta donde se produce electricidad por medio del agua de la por medio del agua de la basura el agua que se extrae de la basura y es una planta planta y dice proyecto proyecto en construcción operación así que aquí vamos corriendo vea la carretera la carretera está bastante buena ahora se encuentran carros bajos carros altos los camiones que vienen vienen a depositar algunos vienen a depositar los desechos que ya fueron recolectados recogidos otros otros vienen a guardar los camiones por acá vean vienen a dejarlos vienen como a chequear vean carro bajo carro pequeño aquí vamos a salir a cortar camino vamos a cortar camino la montaña aquí mismo en vivo y a todo color vamos a cortar camino para salir a chilibrio para salir a la panoamericana a la carretera principal transsísmica a la transsísmica más que hay que andar despacio porque bueno ahorita mismo ya con la lluvia ya tiene bastante huecos calle tienen que volver a arreglar un poco pero si está bastante cómoda bastante buena para hacer pues que es un atajo para llegar pero como les decía este área de cerro pata con el depósito de la basura de panamá de los habitantes de la provincia de panamá y san miguelito llegamos poco a poco pero ese carrito cargado más cargado aquí a la latita hay una barriada y ya está habitada ya estas calles debían estar bien elaboradas bien construidas no esperando que se dañen porque esto es acceso a la ciudad también está bien construidas oh dios mío desde allá vienen personas como bien personas para este lado ya deben estar bien construidas porque vienen los carros altos los carros bajos y si hay acceso a salir al rocarú salir a betania por este lado de las cumbres para acá se sale acá donde entramos cuando viene entrando por cuando viene de colón se encuentra con el tranque bajando en en alcaldesía en las cumbres puede dar la vuelta y entra por este lado sale acá al rocarú sale a sigue a la derecha a la izquierda y sale a que es la clínica de betania cruza un poquito más adelante miren ahora si tenemos una calle un poquito más arreglada está mejor hay personas ahí descansando pero son las personas de las las casas que están aquí en la barriada miren ese cerro cómo se ve eso qué bonito qué bonito miren 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 esa belleza de mi tierra de mi país qué lindo qué lindo esto me encanta miren qué bonito qué bonito y eso que esta barriada fue nueva construida pero miren cómo les queda el cerro ahí ay qué lindo miren esto miren esto para ir firmando la barriada está aquí abajito vea la barriada está aquí y los cerros está aquí miren qué lindo qué bello qué bello es mi país vea qué lindo miren tienen flores tienen todo ya qué bonito qué bonito y aquí le tienen el tanque de agua para que no se queden sin agua para abastecer las casas por aquí viene otro taxi aquí andando ver porque la necesidad de construir bueno ya le falta poco para para que la carretera sea completa completa bien arreglada no sabe que se la habían arreglado tenía tiempo que no pasaba por esta área por esta área miren esta entradita sale aquí pasa para la autopista pero tiene lodo a la derecha una entradita y mínima por aquí ese árbol grande que está ahí que se escuipó bueno miren les decía que aquí mismo está la autopista le pasamos por debajo la parte de abajo la autopista panamá colón le vamos a pasar por la parte de abajo así que vamos para qué que hay una recicladora recicladora personas que tienen recicla el material de desecho vamos despacio que está pura curva pura curva y más ahora que están que arreglaron la calle no sabemos cómo viene el que viene de frente así que vamos a ver hay que darle con mucho cuidado mucho cuidado que le hicieron alta y no sabía que esta carretera estaba arreglada la conocíamos de piedrita de piedrita la conocíamos de lodo también que bueno que bien miren ahí subiendo para allá hay casas a la derecha hay una casa otra casita aquí otra casita allí en la loma aquí vamos otra recicladora aquí tienen tanque de agua allá en el cerro dice sector 1 Mocambo arriba se llama esto por aquí Mocambo arriba ahí va buscando siempre la señal hay que hay que uy se nos acabó lo bueno de la corredera del carrito Dios mío caímos a los huecos nuevamente qué sería que hicieron ese tramo tan cortito y vamos nuevamente entre los huecos bueno ahí sería que se acabó el material pero aquí vamos aquí vamos lo importante es mostrarles a todos ustedes que es lo lindo que es mi país lo lindo que es Panamá y cómo cruzar desde la tumba muerto aquí hay que girar a la derecha con mucha calma que la curva y es cerrada debía tener como un letrero ahí porque no vaya a irse alguien de frente pensando que va a comenzar a bajar y es que la curva está acá no tiene nada vuelve la calle volvemos a la calle y ese es un tramo ahí donde cruzamos que tiene que ser por la quebrada que la han dejado sin arreglar porque donde ahí pasa una corriente una quebrada abajo tiene que tirarle un buen material o aplanar bien la tierra el material que le tiran de para relleno porque aquí se tapan los oídos el material que le tiran de para relleno porque es algo que que siempre va a haber problema con la carretera siempre va a estar picada picada vea que hay aquí también tiene que saber miren qué lindo se ve esto que quería venir a filmarles yo voy a parar aquí aquí adelantito para para filmarles a todos ustedes hasta aquí para filmarles a todos ustedes lo lindo pero quedamos que nos vemos al frente y hay que ver si viene algún carro quiero parar para filmar grabándoles qué bonito miren lo lindo que se ve eso allá qué lindo qué lindo y ahí vamos a cruzar por esa carretera que se ve allá vamos a cruzar hay que ir con mucha calma uy dios mío y los carros vienen a velocidad y esto no tiene hombros esta carretera los carros vienen a velocidad como angosta la carretera es angosta está muy bonita pero angostita para dos carros también gusta y muy cerrada las curvas ahí para que ustedes vean miren qué bonito se ve que tienen finquita para producir para sembrar y producir miren qué lindo se ve esto y miren aquí la carretera que vamos a bajar la curva que viene la curva que viene que hay que saberla agarrar con mucha mucho cuidado aquí miren este puentecito la carretera debieron haberla hecho al tamaño del puente y no ahí dice seda no sector mocambo arriba sector número 3 de mocambo arriba dice aquí a la derecha miren hay niños caminando por ahí volvemos a la carretera cortada en piedritas miren ese árbol que está ahí se llama árbol de calabazo árbol de calabazo árbol de calabazo ya les muestro este es un árbol de calabazo ahí vamos ahí miren tiene maíz sembrado que en otros países se llama milpa aquí se llama maíz sembrado maíz dentro de unos meses ya tienen maíz mazorca de maíz nuevo que rico y la forma como lo haga es rico el maíz maíz y es un alimento un alimento vamos aquí para las aventuras de la maestra Narci aquí pasan mucho los cables de la luz los cables estos grandes las grandes cables de la luz de las torres principales para esa carretera que sigue directo a una planta de picadora de piedra como se le llama donde hay picadora de piedra bueno aquí vamos aquí se adoptó a la derecha y vamos miren la vegetación a todo dar que lindo ya estamos saliendo que pasa que venimos despacio para que usted vea lo lindo pero miren miren hay una casita por acá árboles de teca sembrado aquí hay otra casita miren que bonito que bonito aquí está la naturaleza en vivo y a todo color que bonito hay como que las personas vienen a asistir tienen son los dueños pues tienen la oportunidad de de venir un día de campo a esta área y a la vez están cerca de la ciudad porque estamos cerca muy cerca al rocarú muy cerca al a la policlínica de betania muy cerca a la ricardo j. alfaro aquí vamos y a la vez por acá a la transísmica que es despacio porque aquí se divide la carretera usted se vea en un tranque por allá por la transísmica subiendo bajando de colón hacia panamá usted busca entra por vía grecia y tiene acceso a esta a esta carretera y sale a al rocarú sale al corredor de los ricos utiliza este corredor de los ricos porque de verdad que es una belleza una belleza lo único que están haciendo la carretera la carretera está alta hay que andar con mucho cuidado con mucho cuidado ahí vamos ahí vamos llegando a la barriada esta nueva 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 de paquete praderas ahí tienen sembrado guandú miren la cantidad de casas que hay en esa barriada cantidad cantidad de casas ya saben pues el acceso de entrar como entrar allá de al inicio del video como entrar para agarrar la carretera para estar en esta carretera que lo trae a las cumbres lo trae a de venir por la montaña venimos por la montaña la carretera que lo trae a a praderas del norte a villagrecia a chilibre a las cumbres aquí vea que ahí barriada quedarle con calma por ahí allá se ve el cerro el peñón arriba ahí se ve el cerro el peñón ahí está arriba ese cerro que se ve allá el cerro el peñón ahí está la salida de la la salida de praderas del norte salida de praderas del norte la salida de praderas del norte aquí vamos miren ya hay un puestecito de venta aquí de legumbres de frutas puestecito de venta así que el que se le olvidó comprar por allá ya tiene aquí donde comprar ya tiene donde comprar vamos poco a poco vamos saliendo hay un hueco muy grande ahí es que para que el carro pase y pasamos nosotros porque hay un hueco muy grande hay un hueco muy grande hay un hueco muy grande aquí están las personas ahí están los muchachos jugando hay una iglesia aquí mismo ya estamos dentro de lo que es Villa Grecia dentro de lo que es la comunidad de Villa Grecia ahí está el cerro el peñón vamos por aquí hay escuelas particulares hay escuelas particulares una escuela particular miren el colegio grande que hay aquí colegio grande particular y aquí al otro lado de la calle colegio grande no lo había visto grande 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 colegio particular vamos vamos aquí bueno la de directo directo en dos aquí hay otra escuela que está alquilada también al colegio oficial a la escuela oficial vamos aquí que con calma aquí a salir a salir a la entrada donde ya de Villa Grecia donde usted aquí está la escuela principal pública oficial oficial centro de educación básica general Grecia Grecia la escuela que ya tiene el séptimo grado ya ya brindan a los estudiantes el séptimo grado vamos aquí para que sepa cómo salir ya usted va a salir a a la entrada de Villa Grecia ya entonces usted ahí decide si es que tiene que bajar para alcaldedía para las cumbres o es que va a salir va a subir va a seguir hacia Colón pero ya usted hizo el recorrido con las aventuras de la maestra Narci esto es para que usted conozca cómo llegar cómo accesar desde la tumba muerto la Ricardo J. Alfaro hacia las cumbres hacia Villa Grecia salir a Villa Grecia ya usted decide si necesita bajar o necesita subir hacia Chilibre hacia Colón sin pasar la autopista así que qué bonito es conocer y que usted conozca conozca por medio de las aventuras recomiende el vídeo para que cuando se encuentra en la calle no se quede atrapado en un tranque no diga ahí estoy en el tranque en la transísmica y no tengo cómo no tengo cómo salir o estoy en un tranque y estoy pensando el tranque de la transísmica no usted busque la oportunidad o el desvío en la calle y busque el vídeo de las aventuras de la maestra Narci y vea por dónde pudo entrar por dónde entró pasó por el Centennial y busque aquí ya esto al frente es la salida aquí está el cruce ahí pasa la transísmica y ya hasta aquí los voy dejando con este lindo y hermoso vídeo que tengan todos ustedes muy buenas tardes muy buenas tardes no 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 no